Lo que había aquí, la dominación imperial, era política. Un Estado subordinado al poder transnacional del imperio. Una economía subordinada al poder imperial de las transnacionales, económica. Incluso, buena parte de nuestra identidad nacional había sido pulverizada. Por eso, en el programa que ahora, a partir de hoy, como candidato a la presidencia de la República 2013-2019, he colocado como el primero de los grandes objetivos históricos de nuestra revolución expandir y consolidar el más preciado bien que hemos logrado ahora, comenzando el siglo XXI. Ese más preciado, el más preciado, para decirlo con el padre Bolívar, es, no es otra cosa que la independencia nacional. La independencia patria. El segundo gran objetivo histórico, continuar construyendo el socialismo del siglo XXI en Venezuela para trascender el salvaje y depredador sistema capitalista. Hay un centro de gravedad fundamental para que, en el ámbito de lo político, continuemos construyendo un verdadero sistema socialista. Me refiero al poder popular, sin poder popular, verdadero, organizado, fuerte, consciente, no habría socialismo. El poder popular, el poder comunal, el poder obrero, el poder campesino. Por eso es tan importante continuar consolidando ese poder popular y con él continuar dándole vida a la nueva hegemonía revolucionaria, socialista, popular. El tercer gran objetivo histórico retoma la historia y apunta hacia el futuro. Yo los invito a que nosotros con nuestros conocimientos, con nuestro amor, con nuestros planes, con nuestra unión, nuestro trabajo, trabajo y más trabajo, convirtamos a Venezuela en un país potencia, en lo moral, en lo político, en lo social, en lo económico. Este tercer gran objetivo histórico se inscribe la potencia país Venezuela en la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe. Los que quieran que Venezuela sea un país potencia, vengan con Chávez, vengan con la revolución, vengan con el socialismo, vengan con nosotros, vengan con el gran polo patriótico, vengan con la unidad nacional polivariana patriótica. El cuarto gran objetivo histórico tiene que ver con el ámbito mundial. Más allá de nuestro continente, el cuarto objetivo nos lleva a seguir contribuyendo en la conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar para echar abajo definitivamente el proyecto unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta. necesitamos el equilibrio del universo para decirlo con Bolívar una vez más, Bolívar. Para ello es muy importante que Venezuela siga ocupando y jugando el papel en la nueva geopolítica internacional en la que hemos contribuido en algo la OPEP. Las relaciones bilaterales de Venezuela con Rusia, por ejemplo, es el mundo policéntrico. y pluripolar el que nosotros, cuarto objetivo histórico de la revolución, tenemos que continuar contribuyendo a formar. El quinto gran objetivo histórico tiene que ver sobre todo con el tema ecológico, pero es mucho más que ecológico, es político, es ético. Tenemos que contribuir, seguir contribuyendo, pero contribuir de manera más firme, así lo digo, con la salvación de la vida en este planeta y la supervivencia de la especie humana en la Tierra que está siendo amenazada que está siendo amenazada precisamente por el sistema destructivo del capitalismo. Uno de los más grandes problemas que tiene hoy el mundo y es una gran amenaza, los cambios climáticos y resulta que los grandes países no quieren comprometerse con un conjunto de medidas que se han estudiado para frenar el incremento de la temperatura del planeta que está produciendo, entre otras cosas, bueno, la desaparición de grandes masas polares. Aquí mismo las nieves del Pico Bolívar están desapareciendo, los casquetes polares están crujiendo, buena parte de las grandes extensiones de hielo del océano Ártico han desaparecido porque la temperatura del planeta ha venido creciendo, producto de qué del sistema capitalista y depredador. ¡Gracias!